Hola amigos, oigan pues ya estoy otra vez aquí deseando de todo corazón que ahora sí se pueda. Voy a ir revisando los... ¡Ay! Aquí está, ya lo tengo, ¡perfecto! A ver, me voy a conectar. Algo pasó ahí. A ver. ¡Eh! ¡Perfecto! Oigan, ya estamos aquí. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Marlene, bienvenido. Ah, bueno, pues déjame les explico un poquito a mis seguidores porque estamos tú y yo aquí, ¿ok? Bueno chicos, como ya saben, muchos están esperando el giveaway de la cuna, de la maravillosa cuna igual a la de Bella, mi bebé. Y hoy es el día, hoy es el día. ¿Por qué Omar está aquí con nosotros? Bueno, él es el representante de Deseen Muebles, que es la fábrica que hace estas cunas hermosas. Y él tiene la aplicación donde se va a hacer en vivo este sorteo. Y lo vamos a hacer en vivo para que mis seguidores vean que es totalmente transparente y todo lo demás. Y por eso yo le pedí que estuviera también aquí y nos aclarara las dudas. A ver Omar, para todos los que quieran saber, ¿qué aplicación vamos a usar? Bueno, vamos a hacer una aplicación que se llama AppSorteos. Esta aplicación va a tomar todos los mensajes, todos los comentarios recibidos en la publicación y que siguieron la dinámica. Los va a filtrar y va a filtrar que no sean duplicados para que sea lo más transparente posible el concurso. Y vamos a tomar cinco posibles ganadores o cinco seleccionadas. De ahí vamos a ir por orden. La primera, sí, sí. Vamos a revisar que haya seguido la dinámica. ¿A qué te refieres con seguido la dinámica, Omar? Para que esté muy claro todo. Bien. Bueno, la dinámica fue en la publicación que tú pusiste en tu perfil con la cuna es comentar y etiquetar a dos personas en un comentario. Puedes hacer los comentarios que tú quieras y también se va, se tiene que dar follow a tu cuenta y a la de nosotros que es arroba de sean muebles. Es de eso, básicamente. Ok, esto ya lo hicieron. Esto ya lo hicieron en mi publicación. Bueno, ya saben, tienen que seguir las reglas. Habíamos dicho que la cuna también se mandaba gratis a cualquier lugar de la República Mexicana. Entonces es muy importante que si alguien se la gane, pues sí verificar que esté dentro de la República Mexicana, porque si no, no se les podría mandar a otro país. Esa fue una de las reglas. Sí, exactamente. ¿No? Ahora, este, bueno, déjame les cuento un poquito más a mis seguidores. La cuna es preciosa. Mi cuna es blanca, pero ustedes la pueden escoger. Color chocolate, no sé qué otros colores haya. Ahí estará el catálogo. Y yo la verdad es que les deseo a todas las mamacitas hoy, que estamos en casita la mayoría, este, pues que se lleve la cuna a aquella persona que más lo necesite, ¿no? Yo sé que muchas familias lo necesitan y quisiéramos regalarles a muchas, pero bueno, estamos poniendo nuestro granito de arena con esta cuna. Así que, pues yo creo que ya sin más preámbulo, o nos esperamos un ratito que se conecte más gente. ¿Cómo ves, Omar? Pues podemos ir mostrándoles la aplicación, cómo va a funcionar. Perfecto. En lo que se siguen conectando. Ahorita tenemos, bueno, funcionó muy bien. La publicación tuvimos más de 118 mil likes y tuvimos más de 19 mil personas concursando o comentarios. Guau, 118 mil likes es muchísimo y casi 19 mil personas que participaron. Qué increíble, me encanta siempre a mí participar cuando se regalan cosas. Síguenos contando, Omar. Y bueno, de aquí vamos a ver quién se siguió la dinámica. Ahorita tienen sus últimos minutos para verificar qué hicieron los comentarios, el comentario con las dos personas etiquetadas y que están dando follow a nuestra cuenta de Zen Muebles y a tu cuenta Marlene Favela. Es lo único que tienen que hacer. A ver, entonces tengo una duda. ¿Todavía pueden ir corriendo al post o ya se acabó el tiempo? Ya se seleccionaron a los comentarios. Lo que tienen que verificar, tienen que, que sí estén dando follow, porque ahorita todavía no se seleccionan a los ganadores. Ya que se seleccione, vamos a verificar si sí están dando follow en nuestra cuenta y en la tuya. Y en caso de que no, pues vamos a tener que pasar a la segunda seleccionada. Y así, vamos a seleccionar a cinco. Hasta que lleguemos a la persona que cumple con todos los requisitos. ¿Correcto? Sí, ojalá sea la primera. Ah, pues entonces, pues arranquemos a ver cómo les va. Y otra vez, muchísima suerte, mamitas hermosas. Mucha suerte a todas. Bien, vamos a darle la vuelta aquí a la cámara. Esta es la aplicación, se llama AppSorteos. Aquí yo voy a seleccionar a cinco ganadoras o ganadores. Vamos a filtrar a los duplicados y el mínimo de menciones van a ser las dos menciones, que son las dos personas etiquetadas. Tenemos aquí a todos los participantes. Hasta el momento son 19,603. Y aquí está toda la lista. Son muchísimos. Y bueno, aquí ya le vamos a dar confirmar los filtros. Y, ¿estás lista para ya hacerlo? Bueno, no, yo estoy súper lista ya. Y además muy emocionada. Sí quiero que le expliques a las personas que están conectadas en este momento, paso por paso, para que todo tenga la transparencia y la claridad que debe tener. Sí, claro. Bueno, aquí hasta hace cinco minutos hicimos el conteo final de los 19,603. Aquí está la lista de todos. Pueden ver aquí la rayita del scroll. Ahí se ve blanco. Que hay muchísimos. Centro un poco más el teléfono en la pantalla, correcto. Ahí, pues aquí están todos los que están participando. Que, pues básicamente son los 19,600 y tantos. Ya de aquí, pues vamos a los que en ocasiones hay comentarios duplicados. Esta herramienta nos sirve para detectarlos y que no haya ninguna trampa o truco. Y, pues también seleccionar a los que sí cumplieron con los dos comentarios, dos etiquetados. Y posteriormente vamos a revisar que estén siguiendo las cuentas. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar la selección. ¡Guau! ¡Qué emoción! Tres, dos, cinco. Ahí nos va a arrojar a cinco. Ajá, cinco. Perfecto. Aquí tenemos el primer lugar es Only Marjorie. Vemos después las demás opciones. Vamos a revisar al Instagram, que es Only Marjorie. Vemos que etiquetó a dos personas correctamente. Y vamos a ver. Se cumplió con el primer requisito. Sí, cumplió con el primer requisito. Y vamos a ver aquí en tu cuenta a tus seguidores, que esté Only Marjorie, que sí te está siguiendo a ti. O sea, ya cumplió con el segundo requisito. Perfecto. Cumple con ese requisito ahora a ustedes. Vamos a ver nuestros seguidores. Y también nos está siguiendo. Sí cumplió ya. O sea, que cumple con todos los requisitos. Sí, a la primera vamos a darle seguir. Al parecer es de Tabasco. Y, pues, su nombre no nos aparece, pero es Only Marjorie, que la vamos a contactar en un momento más. Para que, pues, comentarle. Perfecto, entonces ya tenemos ganadora. Sí. Sí, sí, sí. Only Marjorie es nuestra ganadora. Correcto, más ya tenemos ganadora. Bueno. Only Marjorie se van a poner en contacto contigo, mis amigos de Desen Muebles, para hacerte llegar hasta tu hogar, esa cuna preciosa para tu bebé o por quien hayas participado. A mí me da mucho gusto. Qué bueno que cumpliste con las reglas, porque a veces se complica cuando no cumplen. Así que, Omar, déjame, les sigo, las sigo felicitando. No sé si es hombre o es mujer porque no tenemos el nombre, pero de verdad, gracias por participar. Nos hace muy felices y platicando con mis amigos de Desen Muebles. Ellos querían hacer feliz a una familia, a una mamá, a un bebé, y me encanta que me hayan hecho partícipe de este giveaway. No sé qué quieras decir tú, Omar. Bueno, la vamos a contactar para que le vamos a dar las opciones de color. También que nos pase sus datos completos para que se la podamos enviar, que se la hagan a su color. Y también para que vea las opciones, las multifunciones que tiene y todas las bondades. Y también que estén al pendiente a todas las demás concursantes. Vamos a seguir haciéndolo para que tengan la oportunidad de ganar su cuna. Sí, regalen muchas cosas. Regálenle a todas las mamacitas hermosas que viene el 10 de mayo y viene el Día del Niño. Regalen muchas cosas. Sí, 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 estén al pendiente. Oye, y otra cosa. Me gustaría que cuando le llegue la cuna que nos hagan un videíto para publicarlo en nuestras redes sociales. ¿Qué te parece, Omar? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, le vamos a pedir a la ganadora que nos mande su foto o un videíto allí con su cuna. Y qué mejor si tuviera ya a su bebé ahí para que la disfrute. Pues gracias, Omar. Si gustas ya desconectarte, yo me quedo con ellos un ratito. Muy bien. Bueno, para darles las gracias, Omar. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Pues qué felicidad me da hoy. Que es un día que aparece hasta fin de semana, ¿no? Para aquellos que estamos en casita. También quiero comentarles. Bueno, me llena de emoción ser partícipe de que hoy una familia esté muy feliz con la cuna. Este, que además tiene todas las medidas de seguridad. Ahí les van a explicar, etcétera. Pero quiero aprovechar estos segunditos que ya estoy aquí con ustedes para decirles que, bueno, lo mismo de todos los días. Aquí en el encierro uno se pone a pensar tanto, ¿no? Y quisiera transmitir tantas cosas. Solo mi energía positiva. Mucho cariño para todas aquellas personas que tienen que salir de sus hogares. Que se cuiden mucho. Que cumplan con todos los, los, las recomendaciones de higiene. Lávense sus manitas. Desinfectense. Todo para que cuando lleguen a su casita, protejan a los suyos. Pónganse a hacer cosas positivas. Pónganse a hacer cosas productivas. Yo feliz, yo feliz de, de, de participar en estos giveaway porque de verdad no saben cómo me da ilusión. Llevar alegría. Y sobre todo en estos momentos donde todos necesitamos muchísima alegría. Les mando millones de besos. Yo me voy a poner a hacerles, este, una recitita de cocina. Me voy a poner a hacer un poquito de ejercicio. Y luego también me voy a poner a hacer mis TikTok que me, que me hacen muy feliz y me hacen el día. Ya bañamos a la princesita. Así que ahorita también voy a aprovechar y le tomo fotos a Abelita para enseñárselas, para presumírselas. Les mando besitos. Que tengan un día maravilloso. Y antes de despedirme, no quisiera, de, pues, revelar la identidad de nadie. Pero ojalá hoy se unan en oración conmigo. Hoy a las 8 de la noche, 8 p.m. de México. A todos aquellos que quieran y que puedan, si pueden unirse un minuto en oración conmigo. Solo con su pensamiento porque hay una personita que está pasando una situación difícil con esto del coronavirus. Y esta personita es una personita que queremos mucho. Y que la conectaron ya a un respirador. Pero confiamos que todo va a estar muy bien. Ella está esperando su segundo bebé. Así que confiamos que ella y su bebé van a estar muy bien. No quiero decir su nombre para no etiquetarla. Solo que, pues, es una personita que yo en lo particular quiero mucho. Que es mi seguidora de hace muchos años. Y hoy les pido a las 8 p.m. de la noche, si pueden, unirse un minutito en oración por ella. Muchas gracias.